Esta es la avenida Lázaro Cárdenas, es una entrada justo a Las Ánimas Este es el arroyo que viene a un lado de Lázaro Cárdenas que es el que se desborda e inunda Las Ánimas Ahí está el cruce con Lázaro Cárdenas, se satura a tope y el agua está inundando totalmente los estacionamientos subterráneos de Plaza Ánimas Lázaro Cárdenas 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 Lázaro Cárdenas